La Fiesta del Huerpo y la Sangre El Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículo 12 al 16 y del 22 al 26 El primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual Le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El Maestro manda a preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes Prepárenos ahí la cena Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino Pronunció la acción de gracias Se las dio a todos Bebieron y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza que se derrama por todos Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid Hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La fiesta de hoy es la fiesta de la Eucaristía La fiesta del sacramento más entrañable que nos dejó Cristo Jesús En el que participamos por medio de la comunión en su cuerpo y en su sangre Como alimento para nuestro camino La Eucaristía tiene dos aspectos Está la misa, la celebración en la que escuchamos la palabra y comulgamos con Cristo Y luego la prolongación de esta misa, el culto O sea la veneración que seguimos teniendo a Cristo que se conserva en el sagrario Para que en su momento puedan también comulgar los enfermos Cada vez que acudimos a misa celebramos esta Eucaristía y participamos en ella Pero hoy se subraya el otro aspecto, el del culto Además de celebrar la Eucaristía y comulgar en ella Hoy participamos y podemos en alguna procesión, algún acto de adoración del Señor Eucarístico Ahora no se llama solo Corpus o fiesta del cuerpo de Cristo Sino fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo En este año la lectura se subraya de modo particular el aspecto de la sangre En la primera lectura del Éxodo leemos la impresionante ceremonia que organizó Moisés Para sellar la alianza que hacía Yahvé con su pueblo Israel Después de leer el texto de la alianza, los mandamientos En la tabla que bajó del monte Sinaí Mandó matar animales y con su sangre roció la gran piedra Que había hecho poner en medio como símbolo de Dios Y también las doce piedras menores que representaban las doce tribus del pueblo Así la misma sangre unía a Dios y al pueblo Y Moisés dijo las palabras que conocemos también Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes Esas palabras nosotros estamos acostumbrados a escucharlas en labios de Jesús Pero Jesús cambió una palabra Dijo, esta es mi sangre de la alianza Es lo que nos ha dicho la carta a los sabreos Ahora ya no es con la sangre de animales con la que rendimos culto a Dios Sino con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz de una vez para todas La iglesia ya desde el concilio ha decidido que más frecuente se dé también a los fieles laicos La participación del cáliz del vino La comunión tiene una expresión más plena Por razón de signo cuando se hace bajo las dos especies Como se había hecho en los primeros siglos Y uno de los motivos que aduce es que participando también del vino Se expresa más claramente la relación de nuestra Eucaristía con el sacrificio de Cristo en la cruz El sacrificio de la alianza nueva y eterna Hoy es un día para que nos propongamos celebrar mejor la Eucaristía Y también aprovechar las ocasiones que tenemos de hacer una oración personal Ante el Sagrario a lo largo del día O de participar en algún acto comunitario de adoración al Señor Eucarístico Tanto en procesiones como en celebraciones dentro de la iglesia Nunca agradeceremos y aprovecharemos bastante el don que nos ha hecho Cristo con la Eucaristía Es el motor que nos anima y nos da fuerza para vivir en comunión a lo largo del día y de la semana Que el Señor los bendiga Y yo soy el que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterno La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones